¿Qué dice? Que me dé más yo y eso no explicar Ay, es que de luego se me nota Me siento la cabeza por ella Y es que de luego se me nota La foto que siento por ella Y es que de luego se me nota Ella es una traga loca, loca, loca ¿Por qué será que soy adicto a ella? Será por su mano, será por su ceja O por ese culpaso que tiene Y cuando la miro, me flejo, me deja O por ese culpaso que tiene Y cuando la miro, me flejo, me deja Ella es sensual, no sabe bailar No sabe voler, no sabe mover Ella es sensual, no sabe bailar Me besó y me hizo volar ¿Por qué será que será adicto a ella? Será por su mano, será por su ceja O por ese culpaso que tiene Y cuando la miro, me flejo, me deja O por ese culpaso que tiene Y cuando la miro, me flejo, me deja Ah, ella es Villanuevera Cositivo Cosita Oye, Jusco Maña, Jusco Oye, Jaime Luis Lacutir Futuro senador Oye, Loren, Loren, Loren Juan Oye, Loren, Loren Juan ¡Venga, luego! ¡Feliz cumpleaños, pana! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Por qué será que será visto ella? Será por su boca, será por su ceja O por ese cuerpazo le dé 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 Será porque me prende como un rollo y es eléctrica Me quita la pereza y es eléctrica Y es que de lejos se me nota Y es que de lejos se me nota Y es que de lejos se me nota Es una traga loca ¿Por qué será que será visto ella? Será por su boca, será por su ceja O por ese cuerpazo le dé 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 Ella es sensual No sabe bailar No sabe moler No sabe mover No sabe soler No sabe soler No sabe soler No sabe soler Me miró, me miró Ella es sensual No sabe bailar Me besó Y me hizo volar La cervecería ¿Por qué será que será visto ella? Será por su boca, será por su ceja O por ese cuerpazo le dé 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 ¡Arriba! 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 ¡Dios, mué! Lo que pasa es lo que sucede Lo que sucede es lo que pasa Lo que pasa es lo que sucede Lo que sucede es lo que pasa Lo que pasa es que las mujeres Hablan que después que se casan Lo que pasa es que tú sabes que ajar Lo que pasa es que tú sabes que ajar Vecino Lo que pasa es que tú sabes que ajar Enquilla Lo que pasa es lo que sucede es lo que pasa Lo que pasa es que tú sabes que ajar Lo que pasa es que tú sabes que ajar Lo que pasa es que tú sabes que ajar Lo que pasa es que tú sabes que ajar Si uno viene a Villanueva Se ponen a llorar Lo que pasa es que tú sabes que ajar Lo que pasa es que tú sabes que ajar Lo que pasa es que tú sabes que ajar Lo que pasa es que tú sabes que ajar Y ellas vienen a fregar Lo que pasa es que tú sabes quejan Lo que pasa es que tú sabes quejan Y lo que pasa es lo que sucede Lo que sucede es lo que pasa Lo que pasa es que tú sabes quejan 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 Colaborame con la luz Disculpe un momentico Quiero agradecer A Rico Ortiz A Tony Cidí Y el pibe Acosta 100% Con el Verdayán Y Rolando Ochoa Bienvenidos al Puma de Acordeón Gracias, gracias muchachos Bueno Villanueva Lastimosamente ya nos vamos Pero quiero Que todos me saquen los pañuelos Los sombreros, la silla, los puños Lo que tengan Pero que demuestren que este pedacito Torquitito les gustó Todo el mundo arriba 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 Los gestionantes también se puede Se vale, se vale Todo el mundo arriba Las mujeres, los hombres, los niños, los viejos Allá 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 Aquí Arriba Villanueva 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 ¡El boquín, el boquín, el boquín, el boquín, el boquín! Coñozaba, gracias, gracias, a tu padre, en el cuadrado, en el cuadrado, todos los amigos de Dios, queremos un alma, muchas gracias, gracias, que Dios le lleve con bien hasta sus amores, y que la firme le proteja, y que como dicen a todos unos a otros, vivir la vida en el momento, no ven que te roben la alegría, Villanueva, gracias, gracias, hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!